Estas son 10 frases célebres del Choco El hilo viejo Con la perra güira esa Con la cabeza esa hidrocefálico Darte 15 respeto a mi Darte 10 esquíume Darte 7 o 8 7 o 8 sorry Y un goodbye bro Un goodbye dártelo Porque tu puedes ser un maricón Pero tu no lo que no tienes que esconderlo No, si tu eres maricón Ponte la salla Ponte la salla descarada Porque el chocolate es un baboso Se mabea y Se va el tema en las conversaciones Por mi se iba a tener que hacer un papel Que yo tengo la menstruación Tu sabes como? Que me corre de pierna a pierna Me llamando loquita que te voy a bloquearla ahora mismo No puedes estar cogiendo los datos móviles para eso Te voy a bloquearla ahora mismo para que te de confianza Nunca acuerdo o no me acuerdo del inglés Pero no me lo se Pero yo me acuerdo como decía esa canción Que decía quiero follarte Cáiganme en helicóptero En tanque R y esas teorías Yo ando enfermo de los negros Para que sepa que no se traje Esténme tirando Que me desagüen Me lo chupo Que me desagüen Que me desagüen